Porque cuando él se desanima, no quiere pasar, entonces no ayuda a su equipo. Tuvo una temporada bastante cómodo. Sí es el campeón, pero todavía falta que esta temporada se enfrente a los mejores. Koke habló en ceremonia. Se está dando cuenta que no es la misma que en su temporada, que ganaba más fácilmente. Aquí, tanto los hombres como las mujeres de ambos equipos, pues somos lo mejor de lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué asco de persona! ¡Qué asco de persona!